Están previas, justamente la expectativa es grande, vamos a permitir a los usuarios vivir estos minutos con nosotros de, por supuesto, de inquietud acerca de lo que diga el presidente Santos, que está además con las caras visibles de su equipo negociador, del equipo negociador que durante más de cuatro años estuvo al frente de estos acuerdos a los cuales hoy el pueblo de Colombia con una abstención de más del 60% ha dicho no, con una diferencia muy mínima, casi que podríamos decir profesrada, de un empate técnico, pero una diferencia al fin y al cabo que hemos venido analizando, que ya tiene reacciones de la comandancia de las FARC desde la ciudad de La Habana y que a solo segundos, porque hasta ahora lo que está sucediendo, vamos a ponerlo nuevamente en pantalla, son las imágenes del video que acompaña las notas del himno nacional de la República de Colombia, que es costumbre, siempre anteceda a una locución presidencial y mucho más en el momento, digamos, en el cual se da esta, veíamos a la canciller María Ángela Holguín, veíamos a quien por todos estos años fue la cara visible de la negociación, Humberto de la Calle, que nada más se decía era un presidencial, era la apuesta, digamos, del liberalismo colombiano para las presidenciales en Colombia, así que bueno, ese es el marco en el cual el presidente Santos va a hablar, vamos a escucharlo con mucha atención. Colombianos, hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos, tanto de los que votaron por el no, como de los que votaron por el sí, de todos los colombianos. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC, y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación, y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no, y escucho a los que dijeron sí. Todos, todos sin excepción, quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Mañana mismo, convocaré a todas las fuerzas políticas, y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca. Y es lo que vamos a hacer. He dado instrucciones al jefe negociador del gobierno y al alto comisionado de paz, para que viajen mañana mismo a La Habana, a mantener informados a los negociadores de las FARC sobre el resultado de este diálogo político. Ahora vamos a decidir, entre todos, cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Buenas noches.